¿Qué es el colegio? Bueno, a mí me dijeron en 2016 que no había vacante. ¿No había vacante dónde? Ah, en este colegio. Que encima no sé ni qué número es. ¿Tampoco si es primario? Ni secundario, no se sabe. Yo sé que el 4 de marzo lo iban a inaugurar. ¿El 4 de marzo de qué año? De este año. No se inauguró. Y entre mayo, junio, empezaron a desmantelar todo. Es decir, hasta el 4 de marzo estaba en condiciones. En condiciones el colegio. Y no tanto, porque la calle todavía es un desastre. Es los chicos por el tema de la saca, es un desastre. Yo decía, eso no se va a inaugurar. Y no, no se inauguró. El tema es que ahora me dicen que la escuela 7 no me pertenece. ¿Chicos de qué edad tenés? Tengo 7, 11 y secundario. Chicos en secundario. Es decir, hay dos que tendrían que ir a la primaria. A la primaria. Y yo necesito esto por tema de salud. ¿Viste? Necesito el tema de salud. Estoy con un problema de salud que no puedo llevar y traer. A mis chicos. Y necesito este colegio. Entonces digo, vamos a pelear por este colegio. Y yo había tirado un estado en... ¿Cómo es? En el vecino de la reja. Por un tema de seguridad. Y que esa reunión se hizo en la técnica 4 con el director Carlos Lana. Y los comisarios. Y también subí por el tema del colegio. Y ahí expliqué la problemática del tema de la ecuación. Aparte, vienen chicos de la argentinidad caminando. Y cuando llueve no pueden pasar. Van los robos. Van muchas cosas. Y ellos tienen que ir a la 12. Yo estoy acá una cuadra y media. Pero los chicos que vienen del fondo... O sea, hay que hacer algo también por esto. Se necesita urgente que se inaugure. Sí. Que se inaugure. Y que le tengan un poco más de respeto. Porque nosotros dependemos. Nuestros hijos dependen. O sea, tienen que tener un lugar. Yo tengo... Mis hijos están faltando mucho. Ya te digo por un tema de salud. Necesito esto. Yo camino una cuadra y media. Y mis hijos están todos los días en el colegio. Y aparte los podés vigilar tranquilos. Los podés vigilar tranquila. ¿Me entendés? Pero así teniendo uno allá. Otro en... No se puede. Y así como yo lo hablo como mamá. Y yo creo que muchas mamás necesitamos este colegio. Y si estamos todos juntos. Lo vamos a cuidar. Para que nadie vuelva a hacer esto. ¿Me entendés?